Muy bien, gracias, buenas tardes. Su primera impresión de lo que viene siendo el debate hasta acá. Y no es buena, sinceramente. Primero es que está claro que acá hay un grupo de diputados que lo que vienen es a proteger a De Vido, porque en definitiva lo que hacen es amparar un sistema de corrupción del que fueron parte, ¿no? Yo lamento la cantidad de gente que con buena intención termina absteniéndose o haciendo un discurso distinto sin entender la gravedad que tiene este debate. Esto con la izquierda. Sí, y sobre todo apuntando a la gravedad, lo que también me preocupa es que a veces se termine montando un show de marketing. A mí me preocupa que el oficialismo convoca una sesión sabiendo que no tiene número. Y yo creo que se debe trabajar de otra manera. Hay varias preguntas, ¿a usted le sorprendió ese detalle técnico de no haber trabajado el número? No, la verdad es que hace unas semanas atrás cuando se intentó forzar un debate, se acordará usted por el artículo 37 de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. También nos preguntábamos por qué lo sometían a votación si sabían que no iban a ganar. Y yo creo que el oficialismo tiene montada una estrategia electoral atrás de estas cuestiones. Se encuentra en un buen fantasma que les permite sumar electoralmente, pero estas cosas que están pasando no son buenas en términos del proyecto de país, ¿no? Y creo que no se están dando cuenta de eso. Usted tuvo una participación donde en principio usted se negaba al tema de la expulsión. Quería saber cómo está eso ahora, pero además alertó sobre algo futuro que es... Porque esto tiene consecuencias presentes y futuras. El caso de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo es eso? Sí, primera aclaración. Siempre estuve de acuerdo con la expulsión. Lo planteé en la reunión de la comisión de la semana pasada y ayer tengo firmado el dictamen. Nuestro dictamen difiere que no solamente hablamos de la exclusión del diputado De Vido por el artículo 66, sino que nosotros también decimos que hay que apoyar el desafuero de todos los que lo hemos pedido. A eso me refiero. De todos los que lo hemos pedido. Y estuve en contra de quienes con buena intención planteaban que correspondía desaforar a De Vido, suspender y desaforar. Usando otro artículo, que es el 70 de la Constitución, cuando en realidad ese artículo lo que dice es que se lo suspende para ponerlo a disposición de la justicia. Y De Vido ya está a disposición de la justicia. Entonces no corresponde la suspensión por desafuero. Corresponde la exclusión porque además la Constitución nos da una atribución exclusiva, excepcional, pero es la atribución para excluir a uno de nuestros miembros cuando la Cámara, en el ejercicio de esta atribución, valora que hay una grave situación. Es excepcional, es discrecional. Esto es así. Algunos dicen, hay que tener cuidado porque esto puede sentar un precedente. No puede haber un precedente de una persona que tenga tanta cantidad de procesos. Ahora sí advierto sobre algunas situaciones. El diputado Máximo Kirchner tiene también una cantidad de procesamientos investigado también por la asociación ilícita en una de las causas junto con De Vido. Y la otra advertencia que hice en la reunión de la comisión, tomando incluso un discurso de la señora Kirchner cuando ella presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ella dice, se trata justamente de un enjuiciamiento político. El Senado, lo dice ella en ese momento, era cuando ella se negaba a que ingresara el electo senador Romero Férez, con el argumento de que Romero Férez tenía 50 procesamientos por delitos cometidos contra la administración pública. Y ella dice, no, hay que preservar al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación no puede ser guarida de delincuentes. El Congreso de la Nación tiene que dar un gesto hacia la sociedad. Y ella misma dice, yo me paro frente a la sociedad. Bueno, ese es nuestro argumento hoy. Este es un mensaje que nosotros tenemos que dar a la sociedad. Estamos dispuestos a sanear el Congreso de la Nación no permitiendo. Ahora, esto le cabe perfectamente a la señora si ella es electa. Con sus propios argumentos utilizados en el Senado, perfectamente la Cámara podría analizar la idoneidad de ella al momento de presentar su certificado, si fuera electa. Mi aspiración es a que no lo sea. Ahora, es muy fuerte esto que usted planteó, que ha sido la única que lo planteó. Porque efectivamente tiene ese asidero técnico, por decirlo de alguna manera. Sí, así es. Y tiene antecedentes, sobre todo. Y otra cosa que a mí me parece que es importante y que a veces me enoja del oficialismo, es que hay que tener una misma vara para medir la corrupción. Para medir esa confusión entre los negocios privados hechos desde el Estado. Entonces, no se puede medir de una manera a otros y no a los otros. Hay muchos que están en el gobierno actual que tienen, lamentablemente, también serias investigaciones por haber hecho cuanto negocio pudieron con el Estado. Entonces, yo siento que hay que tener una mayor equidad en la mirada que uno tiene sobre la corrupción. ¿Entiende que más allá de la votación, hoy la impresión es que no van a estar los votos, el debate en sí será una bisagra de aquí adelante para lo que tenga que ver con fueros de legisladores? Bueno, a ver, nosotros quisiéramos reformar la ley de fueros, por supuesto. Quisiéramos que quienes estamos viviendo este momento en la Argentina nos despojáramos de todo tipo de privilegios. Hay que entender que los fueros son privilegios que impiden, entre otras cosas, como impidió el abogado de De Vido, que entraran a hacer un allanamiento en su domicilio diciendo no, me ampara la inmunidad frente a un allanamiento. Nosotros tenemos que decir, el que no tiene nada que ocultar, no estamos dispuestos a ampararnos en ningún tipo de privilegio. Que entren a mi oficina, que entren a mi casa. Esa es la bisagra que hay que producir. Los discursos simplemente planteados como parte de una estrategia electoral no van a ser la bisagra. La bisagra es tomar definitivamente la decisión de que haya un nunca más de la corrupción en la Argentina. En este marco, ¿usted cree que la candidatura de Cristina responde políticamente a esta situación judicial que la podría comprometer en el futuro? Es decir, ¿esta necesidad de que hoy por hoy los fueros la protejan? Bueno, el kirchnerismo se ha convertido ya no en un proyecto político, sino en un proyecto judicial. La preocupación de ellos es cómo hacer para ir a la cárcel. Y esta es una forma, no tengo ninguna duda. Pero fuera de eso, es un retroceso enorme para la Argentina. Que como ciudadanos estemos dispuestos a que una señora investigada, que los fiscales y los jueces ya han determinado que era la jefa o líder de una banda o asociación ilícita pueda competir impunemente. Hacer una campaña electoral sin responder nunca a un interrogatorio periodístico, por ejemplo. Estas son las cosas que tenemos que pensar con mucha seriedad. El Congreso no puede ser una cueva. Y ojo con esto también. Muchos de los que acá se rasgan las vestiduras para sacar a De Vido no han hecho nada para sacar a Menem en el Senado, que tiene condenas. Entonces, por eso digo, hay que ser muy cuidadosos. Estamos a dos semanas de una elección. Hay que tratar que esto no sea simplemente una especulación de tipo electoral. Diputada, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, la diputada Stolbiser.